¡Hola mis bellos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Los invito a suscribirse a mi segundo canal, Fran García B-Blogs, ahí para que me sigan en mi viaje, y después voy a empezar a ver como cosas de la vida diaria. Seguramente dejé arriba un video sobre la preparación de las cosas para llevar al viaje, porque me voy en un velero desde Puerto Montt hasta Punta Arenas, no recuerdo bien hasta dónde, pero la cosa es que voy a llegar hasta Punta Arenas en unas tres semanas y voy a registrar todo el viaje. Y bueno, vamos a lo que nos convoca en este video, que es la revisión de la... Naked Smokey. Vamos a revisarla completa y vamos a hacer un look con ella. Bueno, primero viene en esta caja que dice Naked Urban Decay Smokey, y por atrás vienen como los colores, que vienen en la paleta, y viene una foto del pincel que es increíble. La abrimos, por este lado, y, bueno, lo primero es la paleta, increíble, tiene como humo, la calidad es increíble. Ahí está. Acá atrás dice que dura 24 meses abierta, pero antes, antes de verla. Adentro viene un folleto, donde te explican como las claves de un perfecto Smokey. Hay y vienen así varias ideas para hacer un maquillaje. Ahí están las otras. Entonces te enseñan cómo aplicarlo y cómo hacerlo. Muy útil. Y vamos a lo que nos convoca. Entonces la tenemos, la abrimos, y viene con un espejito, con la brochita, viene con la brocha, que tiene un lado más muertito como para difuminar, que es increíble, y otro como más de punta. Y acá viene la paleta. Tiene el primer color, que es como un champaña con brillos, que es el High, se llama. Después viene el Dirty Sweet, después viene el Radar, después viene el Armor, después viene Slanted, después viene el Dagger, después viene el Black Market, después viene el Smolder, Password, Whiskey, Combust, y Thirteen, que es como el mate que viene. Y bueno, estoy así cara lavada para hacer un look con ella, solamente con ella. Así que vamos a empezar para que vayan viendo los colores. Igual voy a hacer un swatch de cada uno de los colores. Y aquí tengo los swatch para que los vayan viendo. Ahí está. Todos los swatch para que los vayan viendo. Para que los vean. Y ahora vamos al look. Voy a partir poniendo un primer de ojos, para que se vean más intensas, a pesar de que son súper pigmentadas. En este caso es este que ya he mostrado antes, de MOA. Lo compré por una página de Facebook, y es bastante bueno. Y vamos a partir con la misma brochita que viene, y con el color Thirteen, que es el mate más clarito que viene. Y lo voy a poner debajo del arco de la ceja, y en todo el párpado móvil para dar una base. Y con el segundo, que es el canvas, este. Voy a hacer una pequeña cuenca con el mismo pincel. Y con una brocha lenguita de gato, voy a tomar el color High, que es este, como champaña, y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil. Ahora voy a tomar la sombra, que se llama Password, que está como entre gris y café. Voy a tomarla con la otra parte, la más pequeñita, y la voy a aplicar en la esquinita del ojo, y en la cuenca. Ven que es muy pigmentada, tomé un poquitito. Y con la misma vamos a poner un poco a cabo. Y para que se vea más dramático aún, vamos a usar la sombrita Smolder, que es como un morado con brillitos. con otra sombrita, y lo ponemos solamente en la esquina. Y volvemos a difuminar. Vuelvo a reforzar el High. Y con la más clarita, la Thirteen, la que ocupamos, voy a ponerlo debajo del arco de la ceja, para iluminar. Y para que aprovechemos bien la paleta, voy a ocupar el Black Market, que es este, del negro, para hacer un pequeño delineado, pegadito a las pestañas. Delineé con la sombra negra, abajo, y arriba. Y ahora voy a difuminarlo. Ahora voy a encrespar mis pestañas. Y voy a aplicar una capa, de esta base de pestañas, que encontré de Essence, bla, bla, de Essence, que le da como más volumen a las pestañas. Es de estas blancas. Y ahora la macarada de Oymel. Y ahora la macarada de Oymel. Y ahora la macarada de Oymel. Con este color Password, voy a hacer la ceja. Ahora voy con el Rocatour de Benefit. Y con el Arabian Glow, pero es un iluminador. Y por último, voy a ocupar este Mate After Dark Lips, de Urban Decay, que es un color hermoso. Y listo mis bellas. Está listo el look con la paleta Smoky, de Urban Decay. El lipstick... El lipstick... El lipstick de Urban Decay también. Y espero que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal!